¡Hola a todos! Este es mi pastel. Pero está completamente blanco, así que hay que decorarlo. Vamos a empezar con amarillo y rojo. Y más colores. Parece un arcoiris. Ahora se ve muy bien. ¡Qué hermoso pastel! Voy a ver lo que sigue. ¡Qué bien decoró ese pastel! ¡Qué interesante! Ahora tengo dos pasteles. No hay nadie a la vista. No están aquí. ¡Oh, ya las veo! ¿A mí? ¿Me ves? ¡Genial! ¡Sí, aquí están! ¡Bienvenidas! Oye, mira qué hermosos pasteles. ¡Mira eso! ¿Qué? No entiendo. ¿Qué hay dentro? Oye, mira, tú también tienes una piñata hermosa. ¡Y es de oro! ¡Me pregunto qué hay dentro! ¡Qué belleza! ¡Ya quiero romperla con un bate! ¡Aquí voy! ¡Tama esto! ¡Guau! ¡Son un montón de monedas! ¡Y diamantes! ¡Increíble! Voy a decorar mi pastel con todo esto. ¡Va a ser un hermoso pastel real! Creo que está quedando muy bien. Es un pastel para una princesa. ¡Oh, exacto! Y yo voy a ponerme la corona. Ahora todo está en su lugar. Bueno, está bien. Ahora es mi turno. Esto no huele nada bien. ¡Qué asco! ¿Qué es esto? Oye, no tienes basura sobre mi pastel. Esto es terrible. ¿Qué es eso? ¿Gusanos? ¡Qué horror! ¡Qué asco! No pienso tocar eso. No puedo. A mí me encantaría probar mi deliciosa pastel. El mío es apestoso. Está bien, tengo que probar al menos un bocado. No, no puedo. Pobrecita. Tuvo mucha mala suerte. Yo voy a encargarme de mi pastel. Mmm, huele delicioso. Voy a comérmelo con mucho gusto. Es una paleta de oro. ¿Qué tienes tú? Yo tengo tostadas quemadas. Qué pena. Cometelos. Hmm, se me ocurrió algo para cortar el pastel. Vamos a hacer un cuadrado. Y ahora vamos a cortar las tostadas también. Para que queden parejas. Ahora colocamos estas tiras alrededor del pastel. Listo. No se ve muy apetitoso, pero es una casa muy elegante. Me gusta el resultado. ¿Qué les parece? Mira lo que voy a hacer yo. Necesitaré unas gafas. Y mi bate de oro. Tengan cuidado. Genial. Ahora voy a decorar mi pastel con estos pedazos de caramelo. Primero los colocamos en una olla caliente. Y esperamos a que se convierta en caramelo líquido. Voy a dibujar un diamante de oro muy bonito. Y ahora voy a decorar el pastel. Un diamante, una corona y otro diamante. Ahora voy a echar un poco de polvo de oro. Combina muy bien con el color azul. ¡Qué belleza! Es un pastel muy elegante. El mío es mejor. ¿Qué les parece la casa? Mi pastel es de la realeza. Es muy bonito, ¿verdad? Creo que ya quiero probar un trozo. Voy a tomar una cuchara, la más grande. Y me comeré primero el adorno de oro. ¡Mmm! ¡Qué delicia! También me gustaría probarlo. Pero tengo que comer mi pastel. Con estas tostadas quemadas. Bien, aquí voy. ¡Honestamente, ni siquiera puedo morderlo! ¡Auch! ¡Eres tan graciosa, Kate! ¿Patatas crudas? ¿Cómo voy a decorar el pastel? No lo entiendo. ¡Vaya, Skittles! Oye, mira, tengo una máquina de Skittles. Voy a presionar el botón. ¡Salió un caramelo! ¡Oh! ¡Qué pena que solo sea uno! Pero voy a comérmelo. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Bien, necesito más caramelos. Voy a colocar el pastel adentro de la máquina. Y ahora presionamos. ¡Mmm! Esto va a tomar mucho tiempo. Salen uno por uno. Voy a hacerlo más rápido. ¡Mmm! ¡Eso es otra cosa! ¡Mira eso! ¡Una lluvia de Skittles! ¡Qué delicia! ¡Eso se ve increíble! Ahora tengo un deliciosa pastel de caramelo. ¡La sacaré! ¡Qué hermoso resultado! Y yo tengo patatas crudas. Por cierto, se me ocurrió algo interesante. Esmalte de uñas, por favor. Gracias. Es justo la que necesito. Voy a pintar las patatas con el barniz, para que se vean más bonitas. Ahora voy a dibujar una letra con el barniz blanco. Ahora tengo un Skittles enorme. Solo que son de patatas. Y ahora voy a decorar el pastel. Resultó muy bien. Genial. Pero el mío es mejor, ¿verdad? Miren mi pastel de patatas. ¡Aprecia en el mío! Es delicioso y tiene Skittles de verdad. Es hora de probarlo. Voy a cortar un pedazo. ¡Mmm! Se ve tan apetitoso. ¡Qué delicia! Los caramelos se derriten en mi boca. Genial. Yo también quiero probar eso. Mi pastel es bonito, pero no creo que sea delicioso. Porque tiene patatas crudas. Bien, probaré. Es muy duro. No puedo ni morderlo. ¡Oh! Es asqueroso. El mío sabe muy bien. Goma de mascar de plata. ¡Me encanta! Yo tengo fideos instantáneos. No está nada mal. Debe ser delicioso. Voy a decorar mi pastel con fideos. ¿Te alegras por esos fideos? De acuerdo. Entonces, voy a empezar a decorar mi pastel. Primero voy a desenrollar la goma de mascar. Y ahora voy a enrollar el pastel. ¡Mmm! ¡Perfecto! Es muy bonito y muy sabroso. Voy a hacer una burbuja de plata. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Es justo lo que necesito. Lo pondré encima. ¡Mi pastel es hermoso! ¿Qué te parece? Soy una genia. Sí, se ve muy bien. Yo también voy a decorar mi pastel ahora. Los fideos son muy sabrosos. Voy a romperlos en pequeños pedazos. Y ahora voy a decorar el pastel con estos pequeños trozos. Así podré cubrir toda la superficie. Se ve bastante bien. Pero falta algo. Vamos a decorar el centro. Y por supuesto voy a probarlo. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Ahora vamos a colocar este pedazo enorme de fideos adentro. Y ahora voy a cocinarlos. Creo que va a quedar muy bien. Pastel de fideos calientes. El mío es mejor. No, el mío. Miren mi obra maestra. Mi pastel es inusual. Voy a probarlo. ¡Mmm! ¡Es delicioso! Resultó muy bien. Voy a comérmelo todo. ¡Qué asco! Yo voy a probar mi pastel de plata. Tomaré un pedazo. Con mucho cuidado. ¡Oh, no! ¡La burbuja explotó! ¡Qué lástima! Bien. Probemos. No luce muy bien. Pero es delicioso. Tiene un sabor increíble. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestros próximos desafíos deliciosos. Nos vemos pronto. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Gracias!